Pero descansar para mí es un constructo social Entonces, han sido las 3 y media He dicho, coño me apetece jugarme un Call of Duty después de hace como 3 meses y largos Y aquí estoy Porque yo jugar fuera de streaming, eso sí que es un constructo social El bot, literalmente, está configurado por la comunidad O sea, la gracia del canal es que todo lo que puedas ver de interacción Todo lo ha creado la comunidad Todo Hay un este de puntos Que es añadir comando Me hizo Lo de añadir comando es Es sencillo Una vez al mes Vale Aleatoriamente Pillo todo lo que hay ahí Y tienes que poner Una palabra o una función Y lo que tendría que hacer el bot O Si quieres poner una esta de puntos Poner Recompensa de puntos Cualquier cosa sí Esto es muy ofensivo de tu parte ¿El qué? Si quieren moderación La piden Por si es lo de mod Quiero mod ¿Ves? Así se piden las cosas Mira En cuanto termine En cuanto termine La partida Acordaos por favor Que si no no me acuerdo Ponerme Ponerme la de Quiero mod Y os lo doy Aseguradlo ¿Están en Discord? Yo personalmente no Yo estoy con Spotify Super contento Pero si Si por algún casual Alguien quiere Discord Que avise ¿Qué? Que hijo de Ah, es verdad Es verdad Es verdad Eh, eh Si están Si están Si están Es que Es que cuando Cuando me dijo Eh, que falta de respeto No tenerme No tenerme Le hice prácticamente Tremendo Juego mental También llamado Un poco Eh Jugar Eh Sucio Y fue No, pero claro Es que entonces Tienes que Tienes que estar aquí Y tener no sé qué Y tener no sé cuánto En verdad Es que Es una persona Que me cae bien Y la he visto Trabajar en lo suyo Y dije Pues mira Si 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 hace Un 1% En el En el chat De lo que ha hecho En En el otro sitio Me vale Sinceramente Porque trabaja bien Trabaja bien Es maja Pero es eso Si queréis ser Moderación Vosotros también Yo no tengo ningún problema Porque encima Concretamente vosotros Paséis bastante tiempo Por el canal Ya coño Pero O sea Va a llegar un momento En el que En el que La moderación Aquí Quiero decir Paula ya no está Paula era La suavita Paula no está Y va a llegar Un momento En el que Yo voy a necesitar De Voy a necesitar Un equipo Un equipo De moderación En su momento En su momento La gente Aquí ya Cobró En 2020 2019 Cuando Cuando Twitch iba bien Mi moderación Si que Cobró Mi moderación Era pues Una chica Y ya Daré por hecho Que en Argentina Pegar Es bueno En España Pegártela No es bueno O sea Pegártela En España Es Pegártela En España Es hundirte Cuando Cuando tú Le deseas A alguien Ojalá Te la pegues Es ojalá Te salga Todo mal En España Digo Es lo contrario Vale Vale A ver Me lo esperaba Estaría gracioso Es en plan Ojalá Ojalá Te la pegues Hijo de puta Si Ojalá Eh Porque Encima Sería como Un Este Muy poético Porque Yo en el Rolles Cuando más números Tuve en su momento Y Por cosas personales Tuve que dejarlo Y volver a tener Esos números Con Roll Para mí Sería un honor La verdad Pero esta vez Mantenerlos Si A ver No No va mal Per se O sea Concretamente En Twitch Estamos Tranquilos Y en Youtube Está bastante bien A ver Si 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 se gustan Cojan Sabes O sea Quiero decir Arriba Oh Puedo subir Para aquí No puedo Yo me alejo De su plan A ver Es plan De ellos Es plan De ellos Yo no me he metido Aquí en ningún momento Confirmando el siguiente punto caliente Te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente Más uno Más uno A todos los pensamientos De esta mujer Más uno Pero totalmente Más uno Exacto Aquí Aquí prioridades ¿Vale? O sea Aquí queremos A gente Que nos trate bonito Pero también Que Que bueno Y cuellos Esa es Esa Y clavículas Misión comprometida Hemos fallado Y manos Y manos Y manos Y manos Y manos Que yo el rollo manos Ya Ahí Yo soy más Cuellito La izquierda La izquierda Está rota Que Que no hay tuyo Roto Cabrón Y